Agradecer, agradecer a los dos el hecho de, uno nunca se imagina cuando empieza a jugar al fútbol que lo galardonen de esta manera y más como siempre digo, en el equipo de mis amores, creo que esto, como dijiste vos, soy mucha entrega y pasión y al final uno empieza y cuando juega lo hace por inercia, lo hace, digo obviamente, busca motivarse con unas cosas, pero lo hace por inercia y que la inercia te lleve a entregar este semejante galardón en un equipo que tiene ya 40 años, que pasaron innombrables jugadores fantásticos, como acá tenemos al Pony, como Jaré, como el Cepillo, como el Chato, como el Tano, como miles que pasaron en la historia de acá, pudo, o sea, puedo nombrar un montón, ¿no? Y el que lo galardonen a uno y lo pongan en el nivel este de Guerrero de Honor, creo que para mí es un orgullo gigante, ¿no? Es como decirle a mis hijos, mirá lo que hizo papá, ¿no? Entonces, o sea, esa parte creo que no me la va a quitar nadie y me pongo orgulloso. Contento, sí, se me vinieron un montón de cosas a la cabeza, digo, la verdad, o sea, como dije recién, la gente no se olvida, todo lo vivido, todos los recuerdos, todas las cosas que pasamos acá, digo, me tocó desde Santa Rita, o sea, me tocó como que fui uno de los pocos que vivió tanto lo viejo como lo nuevo, ¿no? Entonces creo que todo eso no se olvida. Oye, la afición siempre te reconoce en una palabra que es entrega. Sí, sí, digo, creo que lo digo siempre, el esfuerzo de los laguneros, como siempre dice, que vencieron el desierto, o sea, me quedaba muy bien para mi forma de cómo lo entendían ellos que era jugar al fútbol, ¿no? Cómo les gusta a ellos que sea el jugador, o sea, se identificaban mucho y quizás ayudaba un poquito el ser delantero, que quizás no tenía esa necesidad. Entonces creo que me arroparon mucho y yo me sentí identificado y cada vez que entraba a la cancha quería ser lo mejor por la gente. A veces, quieras o no, en la vanidad esperabas el aplauso y eso, y uno se mataba por todo eso. ¿Con qué momento te quedas, Martín? ¿Con qué momento? Siempre digo que hay dos momentos que me marcaron. Cuando nos salvamos del descenso, también cuando Pity hizo la marcha también de esa y cuando salí campeón con el club. Creo que esos tres momentos no se me olvidan nunca. ¿Es importante para ti que la gente te haya votado para hacer este guerrero, no? Para mí en particular, digo, capaz que también es un tema de vanidad, pero que lo haya hecho la gente le da, a mi punto de vista, un poquito más de valor. Lo siento como mucho más lindo, ¿no? Importante, por ejemplo, que dejes aquí esta herencia, pero también un jugador que está en fuerzas básicas, tu hijo, sigue con esa hambre de llegar a la Primera División y con este equipo de tu amor. Sí, digo, él es chiquito, él vive todo, vivió, mamó un montón de cosas. O sea, entonces creo que recién está empezando. Hay que dejarlo disfrutar y que haga su propia historia, que la viva y que la sienta. Yo siempre voy a estar para él, para lo que necesite, para lo que me pida, pero creo que él tiene que empezar a hacer su historia él solo y sin comparaciones, sin nada. ¿Ese será quizás el mejor consejo que tú le puedas dar a Luca? Es decir, diviértete, disfrútalo y que pase lo que tenga que pasar. Sí, porque al final hay un montón de cosas para llegar a Primera División. Hay un montón de detalles. Van a empezar el tema de las comparaciones, van a empezar el tema de si hace esto o no hace esto. Y creo que él se tiene que divertir como lo está haciendo. Es bastante valemadrista, o sea, en ese sentido es un poco como yo. O sea, y es bueno eso, o sea, él no le tiene que interesarlo de afuera y vivirlo. Le falta mucho, recién tiene 14 años. Entonces digo, ojalá, ojalá que lo elija. Me encantaría, me encantaría que sea mil veces mejor que yo y me encantaría que haga historia acá, pero va a depender de él solo. Oye, aparte de la cancha, que te reconozcan por ese baile que hiciste y esa canción que también se hizo muy famoso, pues es importante, ¿no? Ese fenómeno social que se dio. Fue un fenómeno social que se dio, salió de repente, pero lo que se vivió en ese desfile del 2008 fue impresionante. Nunca había visto tanta gente, o sea, en la ciudad parada festejando un título. Creo que esas cositas las que te digo que me hacen sentir orgulloso. Te lo dices en la afición, Matías. Cuando se le dio tu nombre como uno de los cuatro posibles para votación, habías dicho que el cariño de la gente era infinito, que era lo que a ti te bastaba, pero ahora resulta que te eligieron ellos mismos, miles, me imagino. De centenares de aficionados, ¿esto a ti qué te representa que ha sido elegido de Rehonor bajo elección de los campeones? Te lo decía recientemente, un plus. El que te haya elegido la gente, digo, te hace ser como el jugador del pueblo, ¿no? Digo, algo así. Entonces creo que es bastante lindo. O sea, ese mote, así que me gusta, me gusta. Le agradezco a la afición. Digo, ojalá se hayan sentido identificados conmigo y que estén contentos con la elección. Matías, ¿la gente también te reconoce? Fuera de la Comerca Lagunera, estuviste en momentos con Selección Nacional, momentos difíciles. ¿Cómo le respondes a ellos? También, digo, tengo un cariño de toda la gente. Digo, el mexicano en sí me ve, me conoce, me pide fotos, me trata a 10 puntos. O sea, yo al final vine y me adoptó el país. Me adoptó y me trató como uno más y hasta mejor. Creo que, digo, al final uno no se quiere aprovechar, pero cuando va a algún lado le facilitan un montón de cosas y eso es impagable. Creo que algo bueno debo haber dejado. Digo, quizás por mi forma de ser también, pero algo bueno debo haber dejado. Matías, ya en este punto de tu carrera, ya viendo un poquito más hacia atrás, ¿tú qué puedes decir que significa ser un guerrero de Santuca? ¿Un guerrero? Creo que el guerrero representa al lagunero en sí. Representa al lagunero que se levanta a las 4 de la mañana y va a trabajar para darle de comer un plato de comida a su familia. Eso creo que es ser un guerrero en toda la extensión de la palabra. Quizás lo nuestro se sobrevalora porque obviamente es un tema que llega a masa, pero creo que el verdadero guerrero es ese. Gracias por su conocimiento. Es a base de mucho trabajo. Yo creo que el hecho de que la gente que haya votado por uno es porque vio en mí mucho trabajo, mucha dedicación, mucha entrega. Representé dignamente una playera que logró o ha logrado ganar mucho peso en el fútbol mexicano. Y bueno, todos los que la vestimos sabemos lo que representa para la región, lo que representa para el fútbol mexicano. Pablo, comentabas que tu familia prácticamente, ustedes son laguneros y estar aquí en el anillo del estadio es algo también importante, que generaciones van a ver tu nombre aquí. Sí, sí, la verdad, como te digo, me siento halagado y bueno, pues ya que mencionas a la familia, sin duda son un pilar importante en la toma de decisiones. No fue fácil cuando tomamos la decisión de venir a Santos, un equipo que estaba atravesado por problemas, un equipo que no tenía una estabilidad y bueno, yo creo que fue la mejor decisión de nuestras vidas. Lo bueno es que la tomamos juntos, la tomamos con mucha responsabilidad, venimos a trabajar, la dedicación y entrega en todos los aspectos es lo que ahora nos tiene en este día y en esta mención tan importante y tan honorífica para mí. El fútbol te sigue dando gratas sorpresas, gracias Pablo, el fútbol te sigue dando gratas sorpresas. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, jugué 21 años, pero bueno, realmente el fútbol ha sido mi pasión, ha sido mi vida, no me veo haciendo otra cosa, hoy estoy en otra época, en otro equipo, sigo relacionado al fútbol con mucha ilusión, con muchos deseos de alguna vez estar nuevamente en esta institución donde, bueno, como ya lo dijo Alejandro, representa mucho el Santos para mí y yo para Santos, entonces, bueno, no descartar que en un futuro podamos regresar nuevamente. ¿Te ves dirigiendo al Santos Laguna? Pues más que dirigiendo, quiero estar en Santos Laguna, yo creo que eso es algo que poco a poco se puede dar, sin duda uno trabaja para seguir involucrado, lo mío es la cancha, lo mío es estar dentro de un vestidor, llevar a los jóvenes o a los jugadores un mensaje de lo que representa esta institución, esta camiseta, porque bueno, nosotros nos tocó sufrirle, nos tocó llegar a una etapa complicada y hoy quizás los jugadores eso no lo saben o eso no lo toman en cuenta, porque bueno, hoy disfrutan de unas grandes instalaciones, de una directiva que siempre está al pendiente en todos los aspectos, entonces, no descarto estar nuevamente en esta institución por lo que representa para mí. Pero bueno, en la tele lo hacías bien, por cierto, pero bueno, oye, nada más rápido, sé que hay momentos y tuviste momentos diferentes en tu carrera, ¿tu mejor pasaje como jugador lo viviste en Santos Laguna? Sin duda, sin duda, yo creo que en Atlas me dio la oportunidad de debutar, pero este equipo me dio la oportunidad de consolidarme, y no solo en lo futbolístico, yo creo que en lo personal, en lo familiar, porque el hecho de haber salido de Guadalajara, de venir a una ciudad pequeña, una ciudad que nos cobijó y nos arropó como a uno más, eso me hizo crecer, estar tranquilo y dedicarme al 100% a lo que a mí me correspondía, que era ayudar a sacar a Santos Laguna de esos problemas que acarreaba de torneos atrás. ¡No me diste de tomar todavía! Estamos serios, serios. Sí, eres seriata, después del partido, después del partido. Vemos, aquí estamos. No, el individuo va arriba, el individuo allá arriba. ¿Están todos? Nada más quiero agradecer, pues, tanto a Dante, a Alejandro, y a toda la gente que hizo posible nuestra llegada, quizás unos ya no están en la institución, pero también fueron parte importante y toda la gente que ahorita está y que colabora y que ya me había tocado regresar en otra etapa también de auxiliar y créeme que el hecho de estar en esta institución me dejó marcado, me dejó marcado por el lema de ganar sirviendo, por todo lo que se hacía a nivel social y sobre todo porque luchamos contra todo. Yo recuerdo bien la primera plática contigo cuando hablábamos del proyecto, que es este proyecto, que es el TCM, y que la ilusión estaba intacta, aún con esos siete partidos que no ganábamos siempre, estaba puesta en la fe y en nuestra entrega, el poder salvarnos, y a la hora de salvarnos se vio cristalizado este proyecto, se vinieron campeonatos, se vinieron momentos impresionantes de todos lados, en lo familiar sobre todo porque hubo una unión y un compromiso, tanto es así que nos sentimos laguneros, que seguimos viviendo aquí, que encontramos una paz familiar en esta ciudad y que el club ha representado y ha tenido un avance y un crecimiento gracias a una labor en la cual fuimos partícipes al principio y que bueno, esperemos también en un futuro seguir siendo partícipes del crecimiento. Estabas en otro equipo, allá en la Ciudad de México, ellos estaban obsesionados con un jugador que nosotros habíamos casi cerrado, y en esa obsesión, cuando nunca ni siquiera pensamos en aquel momento, porque acababas de irte un año antes, o algo por ahí, o seis meses antes, y nunca pensamos, ni siquiera vimos como opción que Matías pudiera regresar a ese equipo del 2006-2007, porque no se veía ni probable, pero Dios tiene sus formas y la vida tiene sus tiempos y sus momentos, y esto se da en esa gran coincidencia, y recuerdo cuando te llamamos, nunca preguntaste nada, dijiste sí, sí voy, voy, y entonces hicimos una opción obligatoria al salvarnos del famoso problema que Santos enfrentaba en 2006 del descenso, y sin lugar a dudas, no nada más fue un acierto para nosotros, fue un acierto para la organización, creo que fue un acierto para ti, y vimos muchas cosas, una de ellas probablemente, la fiesta más grande, o la seriedad del chat, y salí con fiesta conmigo también. Sí, no, pero espera, la fiesta más grande que ha tenido, bueno, que yo he vivido en emotividad, y no me dejarás mentir, fue que iniciamos todo ese camino llenos de ilusiones, y bueno, y en siete jornadas no habíamos podido ganar un partido, y además, como soldaditos de plomo, se nos venían cayéndolos todos, y entonces, se lesionaba a uno, y se lesionaba al otro, y Osvaldo el hombro, y tú, en un brinco que haces ahí en el corona, en, ahí al borde del área del rival, de contrapecos te pinchas, y entonces fuera, no sé si tres semanas, y ahí venía la jornada famosa 8, ¿no?, contra Morelia, y entonces me acuerdo que Daniel Guzmán me dice, no, no te preocupes, el mejor jugador de Morelia, es buen amigo, yo creo que va a ir despacito, era Fernando Arce, y este, despacito, madres, ¿no?, en primer tiempo, ya nos tenían 1-0 contra las cuerdas, y entonces ganamos ese partido, y, y creo que lo festejamos, multiplicado por tres, más que, que cualquier campeonato, o que cualquier cosa en tu casa, tú hiciste una cena ahí, con las familias en tu casa, y esa ilusión, esa forma de festejar, creo que, en muchas, en muchos sentidos, refleja lo que tú eres, eres un hombre, de mucha pasión, de total entrega, de mucha garra, que desde que llegaste aquí, en tu primera vez, te convertiste en lagunero, y entendiste muy bien, lo que la laguna es, lo que la laguna busca, y de dónde crece, y de dónde trasciende, y en tus distintas etapas, en el Club Mati, creo que eres un gran ejemplo, de entrega y de pasión, y eso, la afición lo siente, la afición lo sabe, y la afición, lo reconoce, y hoy, te galardona, esta afición, te regresa a este premio, que insisto, apenas, y cumple con, lo que tú entregaste, de tus hijos, que son laguneros, dos de ellos, ¿no? porque, dos, sí, la grande ya había nacido, esa nació, esa es inglesa, ¿no? Había nacido de Inglaterra, una mezcolanza buena, pero bueno, pero tienes dos laguneros, ¿no? y yo sé que, que tú, de corazón, de espíritu, y de muchas otras cosas, eres un, un gran lagunero, y por eso, es un gran orgullo, que hoy seas un guerrero de honor, felicidades Mati, felicidades por toda tu entrega. Bueno, en nombre, en nombre de todos, aquí en la institución, y en nombre de todos, los aficionados, que los seleccionaron, y el comité, de honor que se encarga, de este procedimiento, nos sentimos muy orgullosos, como dijo Alejandro, nos sentimos muy agradecidos, por todo lo que dejaron ustedes, aquí en la cancha, me preguntaban, en entrevistas, y trasciende a la cancha, no creo que, la amistad, y todo el esfuerzo, y el empeño, y cómo se vincularon a la laguna, como bien decía Alejandro, es un tema muy relevante, que la afición, y nosotros aquí en el club, reconocemos, y agradecemos, entonces queremos, celebrar hoy, hoy es su día, y les queremos regalar un triunfo, y que se sientan, muy representados, y poder devolverles, todo lo que le dieron al club, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.